Quepex con Chihuahua, estamos en Dust and Elysian Tale Oh, 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 oh Así es donde me teletransporta esta cosa Ah, ahí se acá, gracias No era necesariamente donde yo quería ir Lo siento amigo Mejor suerte para la próxima Ok, muerto Muerto también ¿Qué pasó? Se me fue la onda Ok, ya Es como que se me buggeó tantito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es Aurora? ¿Busque a base? Es este, ¿no? ¿Tanto me faltó? Pues es aquí Lo bueno es que ya estoy súper nivelosote y aquí ya no me hacen nada estos cuates Toma Mueran Poder al lado ¿Al lado de quién? Ya, ese chiste ya empieza a cansar Ya sé que solo lo he dicho dos veces Ok, aquí bajando me voy a encontrar con el tesoro ¿Cómo estorban? ¿Cómo estorban? Hello, my friend Hello, my friend Ok, no molesten Se pegan entre ellos ¿Qué chistoso? Ok, aquí es donde está el tesoro Al cual nunca supe llegar ¿Por qué no llegaba? ¿Me faltaba el poder al lado, no? Yo le digo así No sé cómo se llama Ok, ¿y luego para dónde? Oh, sí, cierto Ja, ja, ya me acordé Listo Eso era todo Sigamos Ya está guardado Ja, ja Ay, diablos ¿Qué te pasó, Dust? Ay, me tardé Ya soy más rápido Ya nada más les pego por diversión Ah, condenado Órale, muere No me he dejado pasar Ok, otro auto guardado Sigamos No veo el mapa Por favor, enséñenme el mapa Que no veo nada Espérense, mapa, mapa Es para abajo Ay, canijo Y aquí, ¿por qué no agarré el tesoro? Ah, falta de llave Sí, cierto Ya, me dejan de molestar Gracias Me faltaban llaves Sí, es cierto Aquí encuentro a un amigo Oh, era ahí No, pues Aún así no llego Necesito criaturitas aquí A ver Ven Ven, 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 ven Ven, chiquito, ven ¿Qué pasó? ¿No vienes? No lo veo Ahí está Ya lo vi Que se venga Y usé el doble Y vale Entonces, ¿cómo llego ahí? Alguien que me explique Cómo llego ahí ¿Qué hace? No, no Ya, así no llego Ahí hay una burbuja A ver ¿Qué fue eso? Y es que Este Esta cosa Como para qué ¿Qué, qué, qué? ¿Para qué? A ver Ahí va Hijo de su Mouser Ah, casi llego Diablos No hagas eso Dos Gíralo Y casi llego A ver ¿Por qué me tuvo que dar Comisión en el brazo? Es que no hagas eso Dos Ah, diablos Ah, no puede ser Ah, casi lo lograba Míralo Genial Perfecto Ah, y presioné W En vez de Q Digo de No me digan que Necesito otro skill Ya, no hagas eso Dos ¿Cómo impido que hagas El tornado Dos? Ahí está Sí llegué Uf Ya es todo Ah Si esa no era la forma De llegar hasta acá No sé cuál sería Pero tengo las llaves Muy bien No conozco otro camino Oh, ustedes Sí, el chiste es que ya tengo todas las llaves De aquí, claro Oh, creo que me encontré con otro proceso sireliano Eh, ya lo vi Creo que es un proceso sireliano No sé Tiempo, tiempo Que pex Ok Ok ¿Por qué se pejan entre ellos? Uy Eso sí me dolió, amigo Oh Sé más cortés, ¿no? Ja, ja Aún así No sé bueno para Bloquear Ah Estaban estas cuerdas Por las cuales todavía no podía pasar Lo sabía Era un proceso sireliano ¿Lo pasamos? Sí Aunque sea para conocerlo, ¿no? Oh, oh Tengo que bajar Ajá Es que Diablos Ok Sí está bien, no importa A su mecha Que hay un buen Y ahí está el camino A ver Ya encontré el camino para salir de aquí Ok No más de estos Por simple reconocimiento Claro Y me falta uno Wow Ok, ahí está Por lo visto no hay tesoro, ¿sí? A ver Es que eso no se apaga Creo que nunca se iba a apagar Sí, 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 sí Lo sabía Hay tesoro Ya no hay tesoro Es hora del tesoro Wow Su mecha Muy bien Me gustó Ok Ok Ya lo estoy entendiendo Ja 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 Ok Tengo que pegarme directamente aquí Esto Y después aquí Para este Obviamente para acá No me quemo No me quemo Cáete Perro Me caigo Ja Mta Ok, aquí está el otro Ok Entonces sería en círculo aquí Sí, sería en círculo Me iría por la izquierda Ay, canijo ¿En qué momento? No lo logré Lo sabía Tiempo Sí me estoy muriendo Pero ya está Ya está Ya está más que grabado Ahí está No importa Y sí importa Porque me caí Y aparte me estoy quemando Cáete Y ahora por acá No, 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 no Pasa, 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 pasa Ok Eso es para rápido Rápido, rápido A ver 71 segundos No creo Oh, sí No No No, no lo sabía Casi Pero no Diablos Ah, ya no lo logré Apágate 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 Ah, me lleva Ahí está Ok Ok Ok, 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 ok Ah No, ya no me dio tiempo No, y me estoy Me estoy muriendo Aguas, 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 aguas Aguas, dos Eso no se vale Unos hot dogs Pero ya está Es que aún no Aún no me aprendo bien Los botones Para Para cada habilidad Pero ya está Ok, ok No importa No importa Pero pásate ¿Qué estás haciendo? Toast Supe Ahora sí baja Wow Ok, sigue pasando Sigue pasando Ok, ok, ok Sigue, sigue Aguas, aguas Aguas con el fuego Aguas con el fuego Aprovecha El poder al lado Ahí está Y no No lo logré Ahí está Ay, güero Ok, lo sabía Ok Aprovecha el poder al lado Ahí está Creo que sí lo logré Ahora sí Sí, ahora sí lo logré Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 8000, 8000, 8000, 8000 Llega 8000, 8000, 8000, 8000 Oh Sí Apenas Bueno, nada más Otro proceso Sireliano pasado Yo me largo de aquí Vamos a guardar ¿Dónde está? A ver Nacimo Morón Ajá Pero yo quiero guardar ¿Dónde está la opción De guardar? Oigan, ustedes ¿Me pueden decir Dónde puedo guardar? En vez de estarme Molestando Ok, espero que me dejen De molestar ¿Dónde puedo guardar? Ah, ahí Guardar, sí Aquí está bien Bueno, nada más Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Les encargo Un like Que lo compartan Y en la descripción Dejo mi Facebook Twitter Y mi página web También la lista de reflexión De los capítulos anteriores Yo me despido Soy Sai Sayonara